Van a hacer el recubrimiento de la obra de Meco Ahí está Norma Águila, hermana de Jorge Águila Allí se hace el corte al intendente Juan Carlos de Anastasio Reconsejado Julio Almendra, Sergio Castro Ricardo Corradí Díez Los de abril, los verdaderos héroes No se olvidan Allí está reflejado entonces el cariño del pueblo, de la ciudadanía Me gusta el complace Wink, con el estado de Neuquén Por nuestros héroes Vamos a invitar al artista A la artista Meco es el artista que hizo la obra, también hace en Agüer Gracias, gracias Damián Invitamos a continuación Gracias Damián Gracias Damián